Tengan todos muy buenos días. En ese martes 25 de mayo vamos a agradecer al Señor nuevamente esa oportunidad que nos da de contemplar este nuevo día. Vamos a pedirle a Dios para que bendiga y acompañe nuestra vida, nuestros seres queridos. Y seguimos encomendando a todos nuestros seres queridos, pero muy especialmente a los enfermos. Que Dios les dé esa fortaleza. Encomendamos también a aquellos que han perdido, a sus seres queridos, que Dios los ilumine y les conceda su gracia. Vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio de San Marcos capítulo 10 versículo 28 y siguientes. En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús, ya ves que nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, les aseguro que quien deja casa o hermanos o hermanas, o madre o padre o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo, cien veces más, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierra con persecuciones y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, miremos la invitación que nos da el Señor. Tal vez nosotros hemos dejado muchas cosas, pero nos hemos amañado con otras. Y para seguir de verdad al Señor hay que aprender a tener desprendimiento, desapego de aquellas cosas que a veces nos quedamos aferrados. Por eso el Señor dice, el que deja, es decir, el que es capaz de renunciar a cosas va a encontrar bendiciones. A veces somos muy apegados a las cosas del mundo, a las realidades en que vivimos. Tenemos que aprender a tener desprendimiento para que así podamos servir, amar y ayudar a muchas personas y crecer personalmente cada uno de nosotros. Que Dios nos ilumine, nos ayude y nos acompañe para que dando podamos recibir cada día las bendiciones de Dios. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, así que me ponga en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bendiciones para nuestra Policía Nacional.